Patricia Ramos de Hollywood Pants. Entra, Patricia. ¿Cómo estás? Hola. Aquí, un placer. Gracias. Gracias por la invitación. Yo que me vine con mis pantalones, mi Hollywood Pants. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Entonces, tú sabes que hay muchas personas que ven una persona como ustedes, incluyendo a Gaby también, y dicen, ¿cómo es posible que siempre pueden lucir tan perfecta? ¿Cuál es el secreto? Gracias. Gracias, Rick. Bueno, fíjate que hoy vengo a develarles un secreto que tenemos todas las actrices. Y adivina qué será. Un arroz con pollo. No es así precisamente. Es la ropa inteligente. No es una prenda que se coloca debajo de la ropa. No. Es Hollywood Pants. Son pantalones que inteligentemente moldean tu figura, que te hacen lucir hasta 10 tallas más delgadas. 10 libras, imagínate. Dos tallas más delgadas y en tan solo segundos. Sí. Es así como un arma secreta para las mujeres. ¿Y saben cuál es el secreto? ¿Cuál? El secreto es su cinturilla Power Flex. Que permite ver, tú sabes, más delgada. Es una materia especial. Son unos pantalones. Son estos pantalones. Te los voy a mostrar. Son estos pantalones que ves acá. ¿Ok? Reduce tu cintura a plana tu vientre. Esconde los gorditos laterales. Y además de eso, tus piernas se van a ver más estilizadas, más largas y más firmes con su talle alto. Y se puede usar si una persona tiene ya unos cuantos añitos también y unas pantalibras. Pero por supuesto que sí. Mire, con Hollywood fans, olvídense de esas panties que se salen de los pantalones. Ajá. De esa visible celulitis que a todas las mujeres nos molestan. Siempre nos molestan. Esos gorditos laterales y esa grasa abdominal que siempre está ahí como que demás. Yo no sé de qué estás hablando. Miren, son tres prendas en una. Porque tienes la comodidad de unos leggings. Mira, fíjate. Ajá. Son súper cómodos. El poder y la acción de una faja. Y el estilo de pantalón de un diseñador. Todo en tan solo... Está bello. Está bello. Mira, tres cosas en tan solo una prenda. Y entonces, si las personas que están mirando este programa en este momento quieren que le manden uno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ah, bueno. Hoy tenemos una promoción especial para todos los televidentes de RS90. Te cuento. Perfecto. Mira, si llaman ya y ordenan a estos números que están en pantalla, no se van a llevar uno, sino dos Hollywood Pants. ¿Eso qué quiere decir? Que si pagas uno, te vas a llevar tres Hollywood Pants. ¿Qué esperan? Llamen ya. Perfecto. 800-879-1415. Gracias, Patricia, por pasar por aquí y visitarnos.